Tengo cita con el ministro. Puede esperar, el ministro está en una reunión. ¿Qué tal está, camarada? El equilibrio que tenía el mundo desde hace 50 años se ha roto. ¡Broken! Necesito un equipo, Artur. Un comando. Gente reactiva siempre en movimiento las 24 horas. Y le confío lo más importante de todo. El lenguaje. ¿El lenguaje? Un ministro no puede hablar a tontas y a locas. Una palabra de más y crisis internacional. Que tengas suerte, Artur. El discurso, señor ministro. Gracias, camarada. Es una nulidad para sus archivos. Legitimidad, tac, tac, tac. Unidad, tac, tac, tac. Tac, eficacia, chac, chac, chac. Si no, habrá guerra. ¿Es tan sexy como en la tele? Sí, bueno, no está mal. ¿Estamos a favor o en contra de la entrada de Alemania en el Consejo de Seguridad? ¿Un bomboncito? ¿Qué pasa? ¿Aquí no trabaja nadie? ¿Sus mujeres bien? ¿Y las vacaciones? ¿Han ido bien? Ya veo que pisan a fondo, no quemen los motores. Venga, Artur. Claude, ¿qué es ese caos? ¿Cómo vamos? Hay un problema un poco urgente. Cuatro millones de habitantes a punto de explotar. Señor ministro, le espera el ministro de Asuntos Exteriores danés. Oh, joder, no puede ser el danés. Vaya profesión de gilipollas. Y encima ese siempre viene en bici. No tengo nada que decirle. Usted es el único que tiene un cerebro que funciona. Los nuestros ya están gravemente dañados. ¿Dónde está el principio? Está arriba. Ha hecho cortar y pegar otra vez y su máquina se lo ha tragado. No, es el procesador de texto. Se ve que no sabe qué hacer con tanto barullo. Tome. Ha hecho cortar y pegar otra vez y su máquina se lo ha tragado.